En el campo se pararon el hacha y el asadón, pararon hasta los bueyes y apagaron el tractor. El campesino está solo en esta inmensa nación, que nadie le para bolas, nada tiene solución. Han venido unos señores que no saben de asadón, no han hecho ni un solo surco y hablan de una solución. ¿Qué solución traen al campo que hoy no tiene solución? Solucionar lo del campo debe ser obligación. Entonces llega un momento de gran desesperación y el campesino va y para, para también su ilusión. Y el gobierno que no sabe de la triste situación, se hace el ajeno, el lejano y al campo no le da opción. Con campesinos parados, colapsada la nación, comienzan a ver las cosas y a buscarle solución. La solución es sencilla, no tiene complicación. Se trata de ver al campo como la primera opción. De al campo pararle bolas, de estar todos en acción, de buscar arreglar líos que abundan y por montón. Y después recoger frutos desde el mango hasta el melón. El campo sí es importante, cercante sin un honor, pero sólo cuando paran es que les dan solución. En el campo se pararon, el hacha y el asadón, pararon hasta los bueyes y apagaron el tractor.